Hablábamos un poco de cuando terminé el partido en la zona mixta, vos dijiste no es tanto lo físico que hay que trabajar, es más lo mental para ver cómo nos reponemos después de la derrota con Italia para pensar el partido con Sudáfrica. Vos, desvió a Nino, ¿cómo trabajás lo mental? A ver, sé que ahora la parte física ya poco se trabaja, si te recuperás en pocos días vas a llegar bien y bueno, ya el trabajo físico por ahí ya se hizo y poco hay que hacer después de una derrota, creo que lo más importante es aprender de las cosas que hicimos mal, las cosas que podemos llegar a mejorar y obviamente trabajarlo, de saber que estamos preparadas, que podemos llegar a enfrentar este nuevo partido de otra manera y tratar de visualizar este nuevo partido con el mismo enfoque, pero sabiendo que tenemos que ganar. Creo que es la parte más difícil, ¿no? De saber que seguir con esa convicción a pesar de un resultado. ¿Trabajan con Brindisi esa parte, con la parte psicológica para recomponerse después o es más un trabajo individual eso? No, tenemos acá, bueno, trajeron un psicólogo, tenemos herramientas evidentemente, que es la persona en este caso, pero sí, yo es verdad que trato de visualizar el partido, tenemos diferentes herramientas o yo por lo menos tengo diferentes herramientas que me han enseñado diferentes psicólogos deportivos, tanto en los clubes, en diferentes países, para poder trabajar esa parte que creo que es fundamental en este momento. Esas herramientas que te fueron enseñando también las aplicaste cuando tenías que recuperarte una lesión, esas lesiones largas, es un momento más una con uno, ¿no? Sí, sí, son momentos duros, momentos que hay que superar, como en este momento, salvando las distancias, estamos como en un contrapié y bueno, tenemos que saber salir de eso y sí, son recursos que uno trata de utilizar, también te ayudan a calmarte para estar mejor, así que nada, son cosas que yo por lo menos uso, le doy bastante importancia a la parte psicológica, sé que si uno está bien de la cabeza por ahí pueden responder mejor las piernas, entonces, bueno, creo que es una parte muy, muy, muy importante para nosotras. ¿Cómo es cuando te vas del partido? Termina el partido, Argentina perdió 1-0 contra Italia, el momento es subirse al micro, ese momento, ¿cómo le oí de Ibaru? Bueno, es el momento donde bajan las pulsaciones y trato de pensar en las cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal, en lo que puedo mejorar, lo que le puedo aportar al equipo, empiezo a pensar en lo que hizo bien el equipo, en lo que podemos mejorar como equipo también, tanto en lo personal como en lo grupal, es donde yo pongo los paños en agua fría y trato de sacarlo mejor. Sí es verdad que en este mundial también tengo muchas emociones, encontradas, de saber qué me pasó, que también me fijé que me quedó un partido menos con la Celeste y Blanca, entonces me choca un poco todavía eso, entonces, bueno, trato de trabajarlo y de enfocarme en que me quedan dos más, mínimo, ojalá que más, evidentemente, pero, bueno, trato de poner el foco en lo lindo que queda, en lo que podemos llegar a mejorar y lo que podemos llegar a conseguir. ¿Recibiste ahí algún mensaje con la familia, intercambiás, qué tanto te están apoyando del otro lado, sobre todo para seguir, porque quedan partidos sin ponerse de adelante? Sí, sí, sabemos que hay chances, hay oportunidades, está todo intacto, está todo muy lindo, es muy lindo, y sí, siento el apoyo de mi familia, de mis amigos, de conocidos, hay muchísima gente que nos está apoyando, la verdad que sí, que se siente, que se aguante, pese siempre a las críticas, a la gente que se esconde detrás de las redes sociales, me quedo con lo positivo, como te digo, cuando uno trata de pensar, me quedo con la gente que apoya, la gente que hace críticas constructivas, porque al final es lo que suman, y yo elijo quedarme con esa gente, evidentemente mi familia, lo primero, igual que mis amigos, primero en la lista, y sí, mensajes, fotos, de las 3 de la mañana, me mandan las caripelas ahí, las fotos de... Todos dormidos. Todos dormidos, chopelote acá, haciéndote el aguante, que eso todo, así que nada, contenta por... ¿Y después del 1 a 0, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué te llegó? ¿Qué te mandó? No, mi vieja nada, que bueno, que estaba conmigo, ella de fútbol, poco sabe, el que me manda siempre un audio, analizando un poco el partido, o lo que él ve, es mi papá, y nada, tengo siempre, siempre, gane, pierda, el mensaje de ellos. Y ahí leí una nota en la que contabas cuántas veces cuando tu mamá fueron a probarse un club con voz de chiquita y que le decían que no, que es una nena, que la nena no juega al fútbol, ¿qué sentís que sienten ellos de que esa nena la que no la dejaban jugar está acá jugando un mundial? No, a ver, sé que sienten diferente, mi mamá siente, bueno, los dos sienten mucho orgullo, pero lo vivieron diferente, mi mamá no creía, ¿no?, que podía llegar, que podía cumplir estos sueños, que era capaz, o no se lo imaginaba, ¿no?, porque en ese momento se veían muy pocas mujeres jugando al fútbol, entonces ella lo vive ahora con mucha admiración, con mucho orgullo y me lo hace sentir siempre. Y mi papá, yo sé que él tuvo una lesión de muy joven, él también quería dedicarse al fútbol, por lo que me han dicho, no lo pude ver porque tuvo muchas lesiones en su rodilla, me dicen que era muy buen jugador, me dijeron que era muy buen jugador, ¿era cambiador como vos? Sí, sí, bueno, eso he tenido que preguntar porque él nunca, nunca me dijo si era bueno o malo, viste, como que... No da declaraciones al respecto. No, él, no sé demasiado, él no se atreve a decir que si era bueno o malo, pero sí le he preguntado a gente que ha jugado con él y me han dicho que sí, que era muy rápido, que era habilidoso, que tenía buen golpeo, bueno, varias características y sé que él lo vive, él vive quizás lo que le hubiese gustado a él a través mío, entonces son maneras diferentes de vivirlo y acompañarte. y acompañarme 100%, los dos de chiquita me acompañaron, la verdad que me siento una privilegiada de la familia que tengo. Recién decías que también algo que tenía este primer partido contra Italia es que sentís que es un partido menos con la selección, que es lo que te queda, ¿no? en este mundial hay varias jugadoras que dicen el próximo ya no estamos, en distintas selecciones, tenemos una Megan Rapinoe en Estados Unidos, Marta, por ejemplo, bueno, vos también dijiste lo mismo, hay algo en común con ellas que veo y con vos, que son las pioneras de la lucha en un montón de aspectos, entonces, algo que me preguntaba antes de hacerte la nota era, bueno, ¿y ahora quién sigue la lucha, ¿no? y cómo se trabaja para que las que vienen después sigan luchando? Bueno, soy una soñadora, ¿no? Espero que no tengan que luchar las jugadoras, que sean los que puedan tomar decisiones, que sean otras personas los que luchen o los que apuesten cada vez más, que ninguna jugadora tenga que alzar la voz o que ninguna de las jugadoras se tenga que exponer, ninguna jugadora tenga que decir cosas, nada, sueño con eso, ¿no? Que tengan ese camino limpio y que puedan realmente dedicarse a esto sin tener que exponer nada. ¿Sentís que todavía hay cosas por las que luchar? Sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Muchísimas, seguimos teniendo muchísimas diferencias, pero sí hay algo que me duele muchísimo y sigue habiendo mucha discriminación, mucha ignorancia en nuestro país y eso me duele, me duele porque es muy triste seguir escuchando comentarios, eso lo puede hacer cualquiera, hay gente que no ha jugado en su vida o que cree que por jugar con los amigos en el barrio está al mismo nivel que jugadoras profesionales o por ser hombres se creen ya más que las mujeres, me duele, me duele ese nivel, esa ignorancia, esa discriminación, ese machismo que seguimos teniendo en nuestro país. y dentro de lo que es el plantel ya se consiguieron muchas cosas con el tiempo, tenemos un fútbol que es profesional en Argentina, hay cosas que seguir trabajando para que sea una mejor profesionalización, se han conseguido más cosas, ¿cómo se, les tratás de dejar a las más chicas? Bueno, miren que ante la adversidad tienen que levantar la voz, ¿tratás de elaborar eso con alguna, de charlar con alguna o de casi cada una a sus senderos? No, a ver, creo que intentamos, ¿no?, inculcar, dejar todo dentro de la cancha, sobre todo ser lo más profesional posible, sí es verdad que pasa en todos los aspectos, en todos los ámbitos le ha pasado a la mujer y le sigue pasando, ¿no?, que hay mucha diferencia y lo veo en diferentes profesiones, ¿no?, en otros países, ¿no?, que quizás a una mujer se le paga menos por hacer el mismo trabajo que al hombre, entonces lo sigo viendo y duele, yo creo que eso lo hemos vivido todas, no hay diferencia, se ve menos ahora pero las generaciones de ahora también lo han vivido, entonces me refiero a las más jóvenes, también lo vivieron, entonces creo que eso lo llevamos dentro, el hecho de querer mejorar y la que no lo lleva no es algo que se pueda como inculcar o como, creo que la que lo lleva es el hecho de ser luchadora y de querer mejorar y mejorar un objetivo o algo en común más allá de lo personal, creo que lo va a hacer y la que no, no lo va a hacer, entonces tratamos de comentarle un poco las experiencias, lo que nos ha pasado y no mucho más, también es verdad que cada una tiene que vivir su camino y ojalá que no te haga que pasar lo mismo, que lo puedan disfrutar. disfrutar un poco más y cuando, si es el momento en el que las, en cuatro años siguiente mundial piensen en Estefania a Barini, ah, ¿te acordás que el año pasado, el año pasado estaba jugando Estefi? ¿Qué te gustaría que recuerden de vos? Uf, nada, yo creo que la pasión, ¿no?, con la que uno trata de jugar, si es verdad que bueno, que mi juego es más por la gambeta, va más por ese lado, ¿no?, o la picardía, creo que no quiero que olviden, ¿no?, de dónde salimos, de ese potrero, a esa Estefi que quizás le costó muchísimo llegar a donde he llegado y que bueno, que sepan que el camino es duro para todas y que se puede y nada, eso, ojalá que me recuerden de esa manera y ojalá ser inspiración para muchas chicas. ¿Qué sentís cuando gambeteás? No, no sé, es algo, me encanta, me encanta, es algo que disfruto mucho, que me hace acordar a la niña, a la niña que empezó, que se divertía, que le salía, es algo muy especial, adentro de la cancha siento que me olvido de todo y me siento plena al mismo tiempo, entonces cuando estoy hoy en esos días que realmente me olvido de todo y me siento plena sale esa niña, esa niña que se atreve, que se divierte y bueno, es felicidad. Tengo un grupo de WhatsApp con tres amigas que se llama Caño, Asistencia y Gol, porque es lo que más le gusta a cada una, ¿qué es lo que más te gusta a vos en la cancha? A ver, el Caño es hermoso pero no sirve para nada, a menos que termine en gol, realmente no sirve para nada, es muy lindo pero no sirve para nada, me gusta más asistir, más asistir que hacer gol, porque, no sé, siento que, bueno, evidentemente no hay gol, hay muy pocos goles sin asistencia y nada, me gusta, me gusta tomar ese rol, ¿no?, de crear un poco más que el de finalizar. Bien, y siendo un poco ahora ya a lo deportivo, pensando en lo que viene, después del partido contra Italia, varias de ustedes hicieron hincapié con que se había notado el desgaste físico sobre el final, las escuché a varias de ustedes hablar sobre eso y si bien antes de Muñar muchas hablaron de que hay una diferencia física entre Argentina y otras selecciones, ¿cómo se hace para equiparar eso? Para no correr de atrás en lo físico, por así decirlo. Bueno, primero es un trabajo a largo plazo, yo creo que seguir estando en estas competencias en los mundiales, permanecer, ¿no?, seguir clasificando, creo que esto es a largo plazo el poder igualar, ¿no?, esa parte física, pero estando ya acá con la preparación física que tenemos, creo que tenemos que ser un poco mucho más inteligentes, más técnico, nuestro fuerte es la técnica, entonces, tratar de no perder la pelota tan rápido para no tener que correr tanto sin la pelota, creo que esa es la manera y eso es lo que se intenta, evidentemente, los rivales juegan, te exigen quizás tirar la larga o, bueno, te la roban, creo que, bueno, tenemos que desmerecernos porque jugamos contra una gran selección que es Italia que está acostumbrada a enfrentarse a selecciones europeas que hoy por hoy creo que son las que mejor nivel tienen, a mi parecer, ¿no? así que nada, creo que es la manera, ¿no? la parte táctica y técnica. Y ahora quedan Sudáfrica y Suecia, las chances de clasificar siguen, las chances de ganar un partido también siguen y vos antes de viajar para acá desde Argentina a todos los medios trataste de decirle para nosotras ganar un mundial no es traer la copa, nuestra realidad es otra. Ganar un mundial es ganar un partido así aceptar que vos. Sí. ¿Qué pasa si eso no pasa? Lo mismo, creo que estamos acostumbrados a creer que somos ganadores el que levanta la copa y es un gran error. Somos muchos los deportistas que nos sentimos ganadores cuando terminamos de entrenar. cuando no tenemos ganas y lo hacemos cuando cumplimos una meta cuando levantamos más peso del que estábamos levantando cuando nos sale la jugada preparada que tanto queríamos creo que eso para nosotros es ganar, ¿no? El levantarnos cada día y cumplir la rutina o los objetivos diarios. Somos muy exigentes y creo que el poder femenino está haciendo otro camino lejos del masculino quizás se malinterprete, ¿no? De decir, bueno, voy a salir a la cancha viendo qué pasa. No, para nada. Voy a salir con todo y quiero ganar. Quiero ganar cada partido. Quería ganarle a Italia, quiero ganarle a Sudáfrica y quiero ganarle a Suecia. Creo que voy a ir a por ello. Pero bueno, sabiendo las diferencias que tenemos, creo que también somos más fuertes. Sabemos los déficits que tenemos y tenemos que ver cómo contrarrestarlos. Para nosotras, como te digo, quizás no venimos a ganar un mundial, venimos a hacer historia, nuestra historia. ¿Y si se va a ocurrir? ¿No es alguna promesa a pensar? Si se va a ocurrir, no sé, no, la verdad que no. Creo que pasar de fase sería lo ideal y creo que ahí sí llegamos a pasar de fase y un tatuaje, sí. ¿Un tatuaje se merece? Mirá que no me hago, o sea, solo tengo uno y me arrepiento de habermelo hecho porque me dolió, no, soy re... ¿Qué tenés tatuado? Un infinito. Mi familia y amor y nada, la verdad que... ¿Te dolió mucho? Me dolió, no lo quería, o sea, lo empezó y quería que lo terminaran de hacer y dije, por favor, déjalo así y no, bueno, lo terminó como pudo, así que creo que si pasamos de fase, para nosotras sería hacer historia y sí, yo me haría un tatuaje, sí. Bien, y para eso ir terminando, hay dos caras que tiene el fútbol que quería que me cuentes alguna experiencia de cada una. Por un lado, ¿cómo creció tu exposición, tu fama, tu alcance al ir de Europa, ser una jugadora destacada en España? ¿Qué fue lo más loco que te pasó así de algún hincha que te diga algo, algún lugar que te reconocieron que no te esperabas? A ver, bueno, me pasó, bueno, de hacerme amigos, ¿no? Creo que me escribieron un par de chicos que uno vivió en Argentina y me terminé siendo amigos de ellos, me fueron a alentar, me hicieron una bandera, la verdad que 10 puntos y hoy por hoy soy amiga de ellos. La verdad que, que nada, son unos genios los dos. y cuando ganamos la copa de la reina me pasó de ir caminando por la calle y ver en una ventana Vanini máquina campeona, no sé, una ventana cualquiera, ¿viste? Bueno, sí, era cerca de donde yo vivía, pero ver eso y dije, no, esto es nada que ver, o sea, sobre todo porque cuesta mucho que te reconozcan fuera de tu país, cuesta muchísimo, entonces ganarte ese respeto fuera es muy lindo y muy difícil al mismo tiempo. Bien, y por el otro lado, ¿cómo convivís vos con la crítica? Porque es el lado, el otro, el opuesto, tenemos la adulación o la felicitación y también tenemos la crítica, ¿cómo la llevas? Hay dos tipos de crítica, está la constructiva y la destructiva, la destructiva es evidente que viene de gente ignorante, de gente que se esconde detrás de las redes, de una computadora, un celular, esa no tiene lugar en mi vida, o sea, que no respondo, de hecho, por ahí tengo amigos que se enganchan en eso o familiares que le dan mucha bronca y la verdad es que trato de decirles que no tiene sentido, que es gente que no quiere entender, que no va a entender y que simplemente se dedica a destruir, o sea, que esa no sirve. También está la otra que es la crítica constructiva o que quizás quieren saber, quizás no entienden, pero quieren interiorizarse en el tema y esa la verdad que me llama la atención, me gusta saber distintos puntos de vista por ahí. Por ahí. Mamita. Ya terminamos, ya terminamos. Nada, por ahí, nada, esa es la que que me haga cambiar de opinión o me abre los ojos de cómo ve la gente ciertas cosas o fortalece, no mi opinión, pero es así, siempre es positiva, es bienvenida, cada uno es libre de opinar, pero creo que lo importante es saber desde qué lugar. El cómo, ¿no? El cómo y desde qué lugar lo hacemos. Si lo hacemos desde un lugar para dañar o porque creen que es divertido, la verdad que me da pena un poco por esas personas, sinceramente. Desde el otro lado, yo los recibo así, no les doy tanta importancia. Y ahora con el mundial y las redes, ¿qué actitud estás tomando para evitar tal vez no leer cosas que no construyan o lo lees? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te digo? La verdad que no soy de darle mucha bola a las redes sociales, al celular, trato de encerrarme un poquitito más. Sí es verdad que se agradece a toda la gente que nos está apoyando. Me quedo con que estamos no acostumbrados a que si hay 10 comentarios bueno y uno malo, ponemos el foco en el malo cuando hay 10 positivos. Entonces trato de enfocarme en los positivos. Es evidente que tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que no me gustaría que sean como son, pero bueno, es lo que nos toca vivir a nosotras ahora. Yo sé que Argentina si sigue por este camino va a ser potencia y vamos a pelear por otras cosas, pero le pongo foco a lo bueno, trato de abstraerme un poquitito también de vivirlo. Como te digo, también es un poco especial porque al ser el último es como, no sé, estoy enfocada en lo que realmente importa que es estar con la gente que me acompañó siempre y disfrutar de cada detalle. siempre va a existir ese tipo de gente que critique de manera destructiva, pero habla de ellos, de lo nuestro. ¿qué pensaría la Steffi chiquita que no conseguía en dónde jugar con la mamá que ahora está jugando a su último mundial? Uf, nada, yo sé que esa esa nena es la que no quiere que se termine, esa es la que me tira, dice, dale, dale, seguí, que se puede, se puede, la que no querría que termine ningún partido, que querría quedarse con la pelota todo el día, pero, pero, nada, seguramente estaría contenta, ¿no?, porque cumplió el sueño que tenía de chiquita.